Kids World, Austria. El esquiador profesional Todd Brooker realiza su última práctica para la Copa del Mundo en Hangenkamp. Esta es una de las pistas más difíciles que conoce el hombre. A casi 150 kilómetros por hora, su esquí izquierdo se desprende. Observemos de nuevo. Mientras Todd baja por la montaña, su esquí se desprende. Se pega en la cabeza y queda inconsciente. Rueda sin control a una velocidad increíble. Finalmente, Todd se detiene. Su esposa Lisa lo ve con horror desde la línea final. Yo supuse que era el final, que se había acabado. Y yo, yo estaba segura. Creí que estaría muerto o quedaría paralítico. Pero milagrosamente, Todd está viviendo. Recibí un fuerte golpe en la cabeza, pero no entré en estado de coma y yo creo que dormí tres meses al regresar a mi hogar. ¿Pero qué fue lo que provocó el accidente que casi le cuesta la vida a Todd? Uno de mis esquí se aflojó y me di cuenta de eso antes de sentir que se atoraba mi bota sin esquí en el piso. Lo que ocasionó que yo me tropezara y empezara a dar vueltas. Y probablemente en uno de los primeros, en el primer golpe o tal vez en el segundo, me golpeé la cabeza muy duro y perdí el conocimiento. A pesar de eso, Todd no sufrió fracturas de hueso. He visto muchas, muchas caídas menos aparatosas de las que no han salido con vida. O que no pueden recuperarse del todo como yo y... Sí, gracias. Y gracias al cielo que no tenga nada que sea permanente.